Mami, me saqué un 7. Es que tú no lo entiendes, yo le caigo mal al profe. No es posible, le llevé todos los trabajos y ni uno lo tomé en cuenta, ni uno. Yo siempre le llevaba la tarea. ¿En serio? ¿En serio le caes mal al profe? ¿En serio llevaste la tarea? ¿En serio hiciste todo lo que te pidieron? Y sí, esa es una de mis pocas historias. Yo también la he explicado, o sea, en ese caso yo le caigo mal a todos los profes. Pero, seamos realistas. Has tirado la flojera muy bonito, igual que yo. Y sí, por eso preguntaban, no saqué mi 10 de biología, ¿eh? No. Pero, o sea, yo sí me lo merecía y no estoy aplicando nada. O sea, le llevé una plantita en un frascote, así que creo que la planta estaba del tamaño mío, pesaba más que yo. Y no me lo calificó como debería, así que yo no estoy aplicando nada, ¿ok? Nada. Las matemáticas no son lo mío. En ese sí no me salgo. En ese sí saqué un 50 en el examen. Pero, ¿qué tiene? O sea, desde el kinder no les entiendo, ¿eh? A nadie, a nadie. Y sí, los exámenes finales son los que deciden si te quedas o si pasas al otro año. Y para algunos son más difíciles, para algunos solamente son simples exámenes. Ya. A mí me fue bien los primeros tres trimestres. Los últimos dos, la verdad, me importaron mucho. Mi inteligencia se dividió en los cinco bloques. Los primeros tres les puso mucha tensión y los últimos dos simplemente me valían. Pero, no, no estuvo tan bien del todo. Matemáticas eran 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 6, 6, 6. En serio, odio tanto las matemáticas. Échale ganas. Los exámenes finales son muy importantes también. Y si no los pasas, tienes que presentar extraordinarios. Y si no pasas extraordinarios, tal vez te quedas en el mismo año. Así que, pon atención a mi parte. Aunque te moleste que te diga tu mamá eso, es tu única responsabilidad. Y debes de ayudar. O sea, tienes un cerebro. Úsalo. Es gratis.